Regreso y aquí nuestro gallo está, se anda paseando, mire, como por su casa. Son gallos muy nobles, la verdad, muy nobles, el mundo de los gallos es muy noble. Así es. Déjame platicarte algo. El gallo, los gallos de pelea, bueno, no los gallos de pelea, los gallos en general, o sea, el... ¿cómo se llama científicamente? ¿Modo, estilo? El estilo, el modo de vivir, el estilo de vivir, el modo superándum. Es un nombre científico, ¿no? Se llama gallus, gallus, ajá. Galloso. No, no, gallus. Gallus y lo que es esta especie, la especie gallus, pues son animales muy nobles porque ellos son el sonido del universo. Fíjate. ¿Quién te despierta? Un gallo, ¿no? Sí, ellos, o sea, el gallus, o sea, en general, el gallus, te anuncia la llegada del sol del día. Ajá. Y te anuncia la partida del sol. Así es. La noche. Y te anuncia cada hora. Así. O sea, lleva la cronología del tiempo. Entonces, ellos son el sonido del tiempo. Ellos son la voz del tiempo. Y quien sabe escuchar a los gallos, pues va a entender qué horas son, va a entender lo que está pasando en el mundo, en el universo. Si alguien te va a visitar. Y ustedes dicen, ah, son creencias. No, tendrían que vivir en una gallera para que entiendan lo que estoy diciendo. Ellos perciben el peligro, ellos perciben la vida, la muerte, las visitas, el bienestar, el malestar, la mala vibra, todo, ¿no? O sea, es decir, si usted ahorita me llena de malos pensamientos, quien primero da la vida por mí es mi gallo. O sea, primero se muere mi gallo antes de que me enferme yo. ¿En serio? Sí. Sí, hay muchas fábricas que, por ejemplo, muchas en el mundo, que tienen aves, aves, gallo, no pollos. O, pues sí, pollos, en las esquinas, en jaunas. Y ya están trabajando normal. Y de repente un pollo se muere y ponen alertas, tú, 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 porque hay algún gas no identificado en el aire. Porque ellos son muy, muy, muy hipersensibles. Entonces, usted observe, cuando en casa un familiar va a morir o algo y tiene pajaritos, el primero que se muere es el pajarito. Está absorbiendo todo eso. Sí, luego sigue el perro. Y luego sigue el familiar. O sea, el perro también es un animal. Sí, muy perceptor de energía. Wow. Muy perceptor de energía. Y bueno, pues eso es, entonces, por eso es bueno siempre tener en casa gallos. Y perros. Y perros. Eso es un esmeritivo. Nunca los crean así, ¿no te crean así? En casa siempre debe haber gallos y perros. Mínimo, el gallo te va a cuidar tu casa, te va a avisar, te va a hacer compañía. Y el gallo te va a cuidar, va a pelear por ti. Y ya, muy dado, te lo comes. Sí, sí. Sobrevivencia. Sí, te lo comes. No, no, parecía chistoso, pero no. Se lo comen. O sea, ¿para qué crees que tienen sus gallitos en sus casas? Ah, para comerse. Llega una visita o algo, pues agarras la gallinita, el gallito, y pues órale. Pues ellos mismos dan como que su vida para que tú sobrevivas, ¿no? Sí, sí, sí. Si lo vemos hasta por una parte más. Sí. ¿Te acuerdas la película de Avatar? Así es. Esa es la parte correcta, ¿no? Este, cuando tú te vayas a comer un animal, digo, no lo hacemos. Cuando tú te vayas a comer un animal, pues este, pidele a Dios que sea por un orden, ¿no? De la fluidez de la vida, ¿no? Así es. De la fluidez de la vida. Y así tendrás cosas que aprende uno a respetar a través de los gallos. Pero bueno, la pelea, la pregunta por la cual vamos a iniciar, ¿por qué pelean los gallos? Ok. Recordamos que la palabra pelea no es. No, es casteo. El casteo de los gallos. ¿Qué sería la pelea? El enfrentamiento cerrazónico de dos heros. De dos heros, ajá. Que no razonan. Ellos no pelean por pelear. Primera. Primera, miren. Vamos a poner tres cosas. Primera sería por territorio. Así es. ¿Por qué? Porque un gallo, un gallo, pues, defiende su parvada como lo que es, ¿no? O sea, como el macho alfa, por decirlo así. ¿Sí? Así es. Defiende su parvada. Entonces, por territorio, es territorial. Una. Entonces, no deja que se acerque otro macho. Es intolerante a otro macho. Es, no puede. Su naturaleza, sí. No, 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 no. Yo, yo convivo con hombres, pero yo, yo, yo también no tengo mucha aceptación entre ellos. O sea, pero a mí me gusta convivir donde hay niñas. Donde hay hombres me siento como rivalidado. Es mi naturaleza, pero me siento así. Es mi naturaleza. Los gallos lo hacen, pero con violencia. Ya. Entonces, primero es por territorio, ¿sí? En segunda, en segunda lo hacen por eso, porque son, eh, por conservación de especie. ¿Entiendes qué es la conservación de especie? Eh, no. Ok. No, 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 no entenderían las calles. Ok. Porque la conservación de especie, por ejemplo, eh, eh, nos vamos a poner un ejemplo en los humanos. Ajá. En los humanos. Eh, tú piensas que tú escoges a la pareja. No, la pareja te escoge a ti. ¿Estás consciente de eso? Sí. La pareja es la que te escoge. Sí. Ajá. Ella me escoge y yo la recojo. ¡Ah! No es cierto, no. Tenía que estar con mamadas. Acuérdate que el chaburruco está hablando. Este, cuando ella te escoge, ¿escoge a quién? Escoge al más fuerte, al más alto, al más bello, al más veloz, al más inteligente. Ahora que si tiene coche, pues mejor, ¿no? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque eso garantiza, eso garantiza su especie, la estabilidad de su especie. Así es. Eso garantiza que sus siguientes hijos van a ser más altos, o más fuertes, o más... Eso es un instinto. Cuando se dice vulgarmente, hay que mejorar la raza, ¿no? Sí. Eso es un término muy de galleros. ¿Sí? Refrescar las sangres, o mejorar la raza. Ah, ok. Entonces, refrescar las sangres, o mejorar la raza, es de esa manera. ¿Qué le vas a mejorar? Ajá. Entonces, ¿quién decide esto ya en la vida silvestre? Son las gallinas. Sí. Las gallinas también seleccionan al más fuerte, al más ágil, al más inteligente, al más bello, al más poderoso y al macho alfa. Ajá. Entonces, ellos se tienen que ganar su lugar de macho alfa. Y el que no quiera ganar su lugar de macho alfa, que corra. O morir. O morir. Lo van a matar. Ajá. Miren, ¿cómo duermen ellos? Ellos en la vida silvestre, pum, 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 hasta arriba duerme el gallo alfa. Hasta arriba. Alrededor, duermen siete gallinas. En ese orden, ¿eh? Siete gallinas alrededor, que son las gallinas que él seleccionó. Después de las siete gallinas, viven, duermen otras veinte. Hagan en cuenta, si ya no las cuentan. Otras veinte. Y luego ya hasta abajo, ya uno que otro pollo. Pollo, no gallo. Pollo. Los hijitos. Si no baja el gallo, les dan su madre. Y luego, en el piso, duermen los que estén en dedito chueco, los jorobaditos, los tuertitos. Duermen los que no caben en la especie. ¿Por qué? Ya duermen así en el piso. ¿Por qué? Porque su naturaleza es que si llega un depredador, comienza por los... Los feos. Los débiles. El enfermo, el frágil. Así, en ese orden viven. Los gallos viven en ese orden. Wow. Y quien quiera el puesto del gallo, tiene que pelearlo. Tiene que pelearlo, exacto. Unos chingadazos. Entonces, si el gallo de aquí se ganó, ¿cómo crees que se ganó su puesto? Pues matando al líder. ¿Sí? Matando al líder, ganó su puesto. No hay otra forma. Ahí nos peleamos y ya estuvo. Y me voy. No. O al menos que el líder corria, pero no es imposible que corriera. Matando al líder. Mata al líder y entonces sube a su puesto. Y entonces las gallinas... Oh, oh. Oh, bichas zorras. Mi macho. Más de zorras, hijas de la chingada. Hasta ahí son iguales, ¿verdad? Qué pector. Sí, oh, sí. Yo quiero poner un huevo tuyo. Oh, oh, oh. ¿Sí me explico? Sí, sí. Sí son cabronas también. Bien, entonces el gallo se enfrenta a otro gallo por esa naturaleza. Cuando tú seleccionas un gallo alfa, imagínate que yo como gallero, yo observo la naturaleza y traigo este gallo alfa. Observo otro y traigo otro gallo alfa. Y otro este gallo alfa. ¿Qué pasaría si los pongo juntos? O sea, se matan. Se matan. ¿Por qué buscan? Ser el número uno. Es la conservación de la especie. ¿Ya me expliqué? Sí. ¿Ya me expliqué por qué pelea un gallo? Y nosotros lo que hacemos es seleccionar los mejores y luego cruzarlos y luego los mejores y luego cruzarlos y luego los mejores y luego cruzarlos y luego los mejores. Que yo creo que hablando ya un poco del concepto de animales, yo creo que en general en todas las especies de animales así se gana su territorio, ¿no? Todos. Todos. Todos es a morir. Todos es a morir. Todos. Nosotros lo que diferencia, lo que se ha dicho por mucho tiempo, que nos diferencia con los animales, es el raciocinio. Por eso es que nos toleramos y formamos sociedades o comunidades. Pero en realidad seguimos apostando en lo mismo, ¿eh? O sea, ustedes en casita y todo, no les quiero preguntar si alguien se mete con sus hijos o con su esposa. Es tu naturaleza. Es tu naturaleza. ¿Sí me explico? Ahora fíjense, algo bien importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquellas mujeres que viven con su esposo y que es un macho alfa, güey? Puta madre, güey. Este güey anda con las adecanes, hijo de la chingada. Hijo de esa picha madre. Ay, no mames. Y esta güey sí me la mata, ¿no? No tiene más plumas en la cola que yo. ¿Qué pedo, güey, no? Si uno le estresa. El gallo también. Tiene la gallina principal. Y esa gallina siempre la va a decir, a ver, que anda al lado del gallo. Y puta, para que se le acerque a la gallina, ¿quién quiere su madre? La madrea. Y entonces cuando la gallina también se le pega del lado izquierdo y llega y se acomoda y se echa. Y llega la gallina y la queden las madresas. Y entonces él alcanza a bajar para darle unos chingadazos a la principal. La corre. Y la que sigue. Y la corre. Y la que sigue. Y la que sigue. Porque tiene que pisarse en la siguiente, cabrón. Fíjate, ¿qué chingada? Y entonces agarra a esta güey y se va a comer, güey. Y agarra a la gallina principal y va a comer. ¿Y qué crees que es lo que hace, güey? Se voltea. Ya comió y nadie se le acerca porque es la más cabrona, güey. La gallina mascaneja. Sí, sí, es la gallina alfa, por decirlo así. La esposa, ¿no? Come, güey. Se voltea y caga en la comida, güey. Ahora sí, putas, coman. Porque ya viene el macho y me manda unas putas, güey. ¿Por qué no las dejo comer? Se le mueren. Si el macho no las cuida, se le mueren. Entonces, pero de desquite, va y caga en la comida, güey. ¿En serio? Pero ella comió. Va, caga en la comida. Y ahora sí, unos chingadas. Así, ahí se va. Y ya todos están comiendo así. Y anda el gallo con la gallina. Y las otras comiendo caca, ¿no? Las otras comiendo caca, güey. ¿Ya viste? Entonces, ese dicho de las viejas. Ardí, Ardí. Que dicen. Ah, sí, pinche vieja. Pues que coma mierda. Es verídico, güey. Es verídico. Porque ese es un instinto. O sea, hay que observar la naturaleza. Para que tú puedas comprender. Y esa es una de las bellezas que nos permite el gallo de pelea. Bueno, el gallo en general. El gallo. Pero ya los seres ya no nos vamos con el control. Ay, está bien sabroso. Me lo sigo imaginando en un adobito. O sea, dicen esa putada. Cuando me dejan a mi gallera, eviten decirme esa pinche mamada. Ya se puede rocir. Ay, no, ese estaría bien rico, pero con unas papitas y cebollitas. Chinga tu madre, cabrón. ¿Eh? Tengo. Sí, sí, la mamen. Una duda. Por favor, cuando vengan a Rancho que talcua, eviten sus comentarios. O métanse sus pinches comentarios por el culo, cabrones. Déjenme a mis gallos en paz. Una duda, un ejemplo. Los gallos, bueno, van cambiando de gallo alfa cada vez que alguien brinca y pues es más fuerte que él, ¿no? Sí. La gallina alfa sigue quedando como la gallina alfa o él selecciona a quien quiere que sea su gallina. No, una vez que llega el nuevo, ya no acepta a la vieja. Sí le ponen sus cojilitas, pero ya no pasa a ser la principal. No, 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 no. Pues imagínate. O sea, nada más es como típico. Se echa a la mujer del otro, pero dice ya vete. Sí, tú tienes 25 años y hoy te haces emperador. No te quedas con la emperadora. Ah, no, claro. ¿Me explico? Te buscas a la... Igual. Pero igual, si está muy sabrosa, ahí te la dejas, ¿no? Te la dejas, pero... Pero no como la principal. Porque tienes derecho al pueblo. A todas, exactamente. Tienes derecho al pueblo. Quisieras muchos pitos, pero nomás tienes uno y ya. Entonces, que escoges a la bonita o a la inteligente. Tú la escoges a tu... A la que tú quieras, a tu gusto, exactamente. De aquellas que buscó también en la estirpe, ¿no? Aquella que te buscó. Exacto. Sí, sí, sí me explicó. Y esa es la que se queda como la principal. Esa es la que... Y las demás ya son las... Sí, el macho la... El macho finge que las decide por ellas. Ajá. Pero ella se acercó. Ella te seleccionó. Ella fue la que te... Ella también peleó. Ella también vio. Y él no necesita mucho. Él no tiene que ponerlas a pelear. Ellas sí. Ajá. Ellas sí necesitan que les demuestres. Fíjate cómo es naturaleza. Sí. Sí, y la cuarta también pelean por sus huevos, ¿no? ¿Qué? Por sus huevos. Sí, la primera es por territorio. Sí. La segunda es por intolerancia al macho. Sí. Y la tercera es por conservación de especie. Ajá. Esa es. Porque la conservación de especie, pues a ellos los seleccionan. Entonces, una naturaleza como el pez beta, por ejemplo. Sí. Entonces, lo que hemos hecho los galleros es irlos mejorando genéticamente a través del tiempo, ¿no? Entonces, cambian tamaños, colores, razas, todo. Pero en el mundo, pues habrá más de 5 mil razas, ¿no? O 50 mil razas de gallos y de especie. Entonces, ¿se puede decir que el gallo de casteo sí es un gallo peleonero, pero solo cuando le pones a un macho a su nivel? Si no, anda tranquilo, como si nada. Sí, es muy fácil. Un gallo de casta siempre va a ser territorial, siempre. Va a llegar queriendo ser el líder. O sea, quien llega, tú le metes a una gallera donde hay más gallos y ya todas las materias. Órale, puto, se está peleando su lugar. Y tú a las gallinas se le empiezan a acercar. Y a las gallinas él selecciona a sus alfas. Ajá. ¿Sí me explicó? Y es como la especie busca el dominio o la conservación de su especie. Porque la gallina no se va a echar, no va a poner huevos de un gallo enfermizo. Exacto. De un gallo rengo, ¿no? O sea, no hay llamas. Búscalo, sí, sí, sí. Lo mejor. En lo que es el centro de alto rendimiento, ¿cuántos gallos alfa tienes todos? ¿Son gallos alfa? El deseo de un gallero debe ser todos. Ajá. O sea, ese es el deseo. Sí. Porque si yo, a la hora de que yo llego con mi gallo, a mi casteo de gallos, llego con mi gallo, que no es, no tiene, no es un gallo alfa, y me echan un gallo lejita a mi mente de alfa, pues obvio se sabe quién va a ganar. Porque tiene más coraje, porque tiene más entrega, porque tiene más todo. O sea, luego, luego te vas. Entre los seres humanos también tenemos una casta que no la identifican. Ajá. Que no la identificas fácilmente. Sí. Pero tú nos estás dando cuenta que nos vemos y nos medimos. Los perros la tienen. ¿Sí? Sí. O sea, tú pones un perro bien bravo, y llega con un perro de casta mayor, y lo voltea a ver así. Y se detiene, y cómo no le hace nada. Entre ellos tienen, por ejemplo, el perro de mayor máxima casta es el lobo. Sí. No, y aparte, ¿cómo piensan los lobos en una...? El coyote. No, el de mayor casta, señores, de una vez les voy a decir, es el coyote cojo. No, no, pues ya está aprobado, ¿no? O sea, si se, ¿por qué está cojo? Porque peleó, porque luchó, porque fue la guerra, porque ganó. Y regresó. Así es que el coyote cojo es el más chingón. Señoritas, escojan a... Entonces, el lobo es el máster de másteres. Sí, sí, un perro no enfrentaría a un lobo. Por ejemplo, yo tengo un perro cholo escuincle, y ese es un perro de muy alto rango, porque es silvestre. Sí, de hecho... Entonces, nunca le pega. De hecho, hay un perrito del otro lado que siempre le corre a tu perro. Sí, no. Tú le pones una cantidad de perro así, este, voltea, y le... Y llegan, le van a atacar, y se frenan. Y este güey los ve, ¿qué pedo, güey? Y se sigue así. Son muy vivos. No lo atacarías, porque tienen mayor rango. Entre los gallos también hay. Entonces, tú te enfrentas, pero sabes de antemano que aquel es de mayor rango. Tú te enfrentas a un hombre de mayor rango. Desde el primer putazo ya te dio cuenta. Tú ya sabes. Ya te dijo, soy tu padre, güey. Tú te das cuenta, no, ya estuvo, no puedo, güey. O sea, no alcanzo. O sea, su energía es diferente, su fuerza es diferente, su mentalidad es diferente. Todo es diferente, güey. ¿Sí me explicó? Así entre ellos. O sea, un ejemplo. Este gallo, podría decir, un ejemplo, no es de tanta casta. Y se encuentra con un... Él ya sabe el automático que va a valer. Sí. Pero aún así pelea. Sí, el que no sabe ser es tú como humano. Bueno, pero... Sí, lo enfrenta, lo enfrenta, porque uno lo da otra. Yo lo mando hasta el matadero, ya está, ni ganas le echa. ¿En serio? Sí. O sea, pero ¿no ha pasado que un gallo que no tiene casta diga, ah, joder, cómo no? O sea, nadie cree en mí. Y te doy la vuelta. Y uno dice, ah, mira, sí pensé mal de este gallo. Sí, espérame. Ahí viene la interesante, ahí viene la interesante. Que tú me llevas un gallo de casta así puro, de así, de un gallo... Pero no es un matadero, un matador. ¿Un alfa? Sí. Y yo te llevo un gallo malito. O sea, malo, sin casta. Pero tú no le diste bien de comer a tu gallo, y el mío viene bien comidito. Tú no le diste vitaminas o proteín a tu gallo, y el mío viene bien proteínizado. Tú lo traías en el sol, todo estresado, y el mío viene bien tranquilo. Tú lo traes todo deshidratado, y el mío viene bien hidratadito. Ajá. Tú, tu, tu navaja viene mal, y la mía viene bien puesta. Ahora los echamos. De, de poder a poder, pues ya me, estoy en desventaja, porque el tuyo salvo al mío, ¿no? Pero ya siendo francos, el mío viene mejor preparado. Sí. Viene mucho mejor preparado. Entonces, no, te da una madriza. Porque veníamos preparado. Pero, ¿quién cometió el error? El que es el cuidador del gallo. Entonces, cuando se convierte en un arte del gallero. Ajá. Entonces, tenemos que tener mucha observación. Tenemos que tener sentido común con el animal. Nosotros lo que hacemos en los gallos no es ponernos a pelear. Ellos de por sí ya castean por naturaleza. Sí. Ellos ya traen la casta, ellos ya son alfa. Por su naturaleza. Las habilidades de seleccionar al gallo alfa. Eso. Eso ya se está excitando. Sí, se está tocando. Quieren pisotón de un gallo. ¡Ah! ¿Verdad, pues, Cédrica? Este. Ellos ya pelean. Nosotros no lo sabemos. Yo, ¿qué les voy a enseñar a pelear? Increíble. No, pelean increíble. Hacen unos efectos en Matrix. Creo que Matrix tuvo que ver con los gallos. Sin duda alguna. Sin duda. Bárbaro, ¿eh? Sin duda alguna. En mi programa de, 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 del chavo rojo. Y sus gallos. O de los huevos del chavo ruco. ¿Cómo lo vamos a poner? ¿Qué huevos, chavo ruco? ¿Qué huevos los tuyos? ¿Qué huevos los del chavo ruco? ¿Qué huevos los del chavo ruco? Porque tenemos unos gallonones de primer nivel. Exactamente. Bueno. Este. Una de las cosas que, que sí vamos a hacer en este programa de que va a estar los lunes. Ajá. Este. Con galleros invitados y animales que, eh, que estén relacionados con el casteo. Cómo hablar de sus navajas, sus botanas, de cómo se hace. Todo. Excepto, vamos a pasar peleas de gallos. Eso no las vamos a pasar. Porque al final de cuentas no estamos haciendo este programa para abastecer morbos. Estamos, eh, eh, haciendo este programa para abastecer conocimientos, ¿no? Sí. Y defender la vida de los gallos de pelea, ¿no? Sí. Defender la vida de ellos. Este. Hay revistas que les voy a ir enseñando. Por ejemplo, esta revista, no es que le está bien, sea un gol, de nuestro amigo, el ingeniero, ingeniero Guerrero. Eh, Adolfo, Rodolfo Guerrero. Ah, 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 ah. Está bien hecha. Es nacional y se compra mucho en Estados Unidos y Centroamérica. Y vean nada más, o sea, los diseños, este. Hay pintores, son pinturas, este. Sí. Profesionales, este. Eh, laboratorios, pinturas profesionales, este, casteos, ¿no? Y torneos, por ejemplo, este, este torneo es de, 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 haga en cuenta de quinientos mil dólares. Sí. Diez millones de pesos mexicanos. Diez millones de pesos, aproximadamente. Se habla de, son revistas muy profesionales que me hacen sentido orgulloso de ser gallero, ¿no? Es que, un saludo para el ingeniero, este, Guerrero, que es uno de los fundadores de esta revista. Que es el fundador, o de los fundadores de esta revista. Y que, si duda alguna, se ha dado la tarea de defender la vida de una forma muy honorable de los gallos a través de pie de cría. Y así otras revistas que más adelante les vamos a ir trayendo. Pero todas, si duda alguna, buscamos lo mismo. Así es que, los días lunes, recuerden que vamos a estar ahí. Hoy teníamos un invitado que se llama, que le dicen, el canica. Y tiene dos hijos que también le dicen las canicas. Y que se dedican a este mundo de los gallos. Y qué pena, cabrones, que no vinieron. Déjenme contarles un cuento, un chiste de los canicas, güeyes. Ahora sí se los voy a contar. No, les quería contar el cuento, el chiste del canica, güey. Pero hoy, cabrones, se ganaron, por no asistir al programa de los galleros, se ganaron este chiste. ¡Yes! Escucha el chiste, cabrón. Porque alguien se lo tengo que contar y va a llegar hasta los canicas. Eran dos amigos, ¿no? Y iban caminando. Y le dice un amigo. ¡No, sí, cabrón! Oye, y canica, cuéntame, cuéntame lo de la chava que encontraste. No mames, güey, no me digas canica. ¡Ah, ya, canica! Si todos te dicen canica, ya todos lo sabemos. Sí, güey, pero no me digas canica, güey. Todos me van a decir canica. Y tú me faltas al respeto, todos me van a decir canica, güey. Ya no me digas canica. ¡Ya, canica, güey! No te aguites, canica. Ya, ya, canica. ¿Eh? Y de esos como haceres de la vida y del destino. Van caminando y cae el amigo, cae a un, a un, como pantano. Pero en el pantano, entre más te muevas. Más te hundes. Más te hundes. Sí. Y te dice, canica, canica, ayúdame, ¿no, güey? Te dije que no me digas canica. ¡Canica! ¡Ayúdame, hermano! ¡Ayúdame, canica! Y ya va hundiéndose, cabrón. Aguantame. Saca una vara y se la enseña. Pero deja de decirme, canica. Estás culero, canica. Sácame, por tu vida, canica. Y ya va el pantano hasta acá. ¡Canica, ayúdame, canica! ¡Canica! No, que no me digas canica, canica, hijo de la chingada. ¡Ayúdame, canica! No, canica. Y ya va hasta acá. ¡Canica! 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 ¡Culero! ¡Culero de canica! ¡Canica, desgraciado! No me dieron a mi programa. Cabrón, ustedes lo iban a estrenar. Y así, ¿qué van a decir los galleros? Que somos todos irresponsables. ¡No, señores! El gallero tiene palabra. Estos cabrones. Son canicas. Ellos son canicas. Después que vengan a pedirme disculpas, pero les voy a hacer como Emiliano Zapata. Así les voy a hacer. Fíjate que, bueno, Pancho Villa, para que Emiliano Zapata vea más chido. Nos vemos un pequeño corte, entonces. Y ahorita regresamos. Vamos un pequeño corte. Y recordamos que somos orgullosamente la primera difusora audiovisual digital y en automático. Eso convierte en indescriptible radio en la primera y después, poquito. ¡Las que siguen! Ahorita regresamos. Eso que no sabes qué es. Que no sabes qué significa. Que no sabes cómo expresar. Lo transformamos en lo que escucharás. Esto es Indescriptible. Indescriptible Radio. Indescriptible Radio. Fuimos capaces de hacer lo que todo mundo quiso, pero solo nosotros nos atrevimos. Indescriptible.